Bueno señores, estamos aquí en la presentación del nuevo álbum de Skabalachi, trayectoria parte 2 y os hemos traído de nuevo a Kevin C, ya sabéis, esto es trayectoria parte 2 ¿Qué dices, Diman? Diman, estoy aquí para apoyar a mi bro Skabalachi, tío Skabalachi ha hecho un álbum, trayectoria parte 2 16 canciones, ¿has escuchado alguna? Creo que tu nombre está en el tracklist, ¿no? Estoy en el tracklist, estoy... Aquí está tu cámara, tú estás hablando ahí Estoy en el tracklist, estoy ahí colaborando con Skabalachi y Mr. J en un track y ya quedó muy chachi, tío ¿Qué género es? ¿Mujer no musical es esa canción? El género es afrotrap porque Mr. J hace un coro afro en plan tal algo así pero la canción en sí es rap, entonces puedo decir afrorrap Afrotrap, tío, a mí me supone que me digas que afrotrap, eso me hace entender que wow tu versatilidad ha aumentado con el paso del tiempo Sí, 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 es que la gente ya se quejaba mucho Kevin C Una vez que gusta Kevin C dicen, man, va a venir a ser hip-hop, va a ser nada No, yo quiero variar Y fíjate que en la canción que tú y yo inmolamos He hecho un drill y luego aquí he hecho un trap y luego tal Entonces Kevin C está para hacer todo lo que le traigan Wow, tío, 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 a mí me encanta bastante Porque como ya te dije en la primera entrevista que hicimos Al principio, yo tenía mis dudas Pero con el paso del tiempo me he convencido que Kevin C de verdad tiene lo que hay que tener ¿Y qué otra canción de este álbum te ha llamado la atención? Bueno, la canción que a mí me llamó la atención es una canción que tiene con doble M Sí Mi madrastra Sí Y Scabarachi se expresó demasiado dentro de esa canción y a mí me gusta Entonces el álbum de Scabarachi es muy bueno y la gente a cliquear, a comprar los celestes Vale, yo te voy a pedir que hagas una cosa que no se le he pedido a nadie Hazle publicidad a Scabarachi para que la gente vaya a escuchar esa canción y así cerramos la entrevista Bueno, Scabarachi Boy es un artista muy versátil Y yo quiero que la gente, vosotros, vayáis y compréis el álbum del CD ¿Por qué? Porque Scabarachi con Scabarachi va a escuchar mucha versatilidad Y la gente está ahí para esperar siempre lo mejor de Scabarachi Sí, señores, este ha sido Kevin C y esto es trayectoria parte 2, Scabarachi Man, nigga En mi, rest in peace ¡Gracias!